Siii Con Angelita tambien Este es lo que pasa de que hemos sido Jugabas en ese momento Y este... y dije bueno ¿Quién fue? Nos estan disparando wey Saca atrás wey Ya tienen a la Shayla Invobediente Chau Rota la lifeline güey, rota la lifeline güey, rotísima, ahí va, está atrás ahí Rota la lifeline güey, rota la lifeline Rota la, está rota, está rota, está rota Rota la lifeline está para allá güey, de este lado está la tirolesa Güey La verga Rota la lifeline está rota, 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 está rot De abajo no ¿De América? ¿Quién queda? Acá, acá atrás ¡Huevo, perro! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Estuvo poca madre ¡Oh, puta Lifeline, güey! ¿Cómo salió el último? Fue táctica, güey, ¿eh? ¡Sí! ¡No mames, perro! ¡Casi los dos mil, güey, no mames! ¡Sí, no mames! ¿Te rifaste? ¡No, rifamos! ¡Hasta el compi!